Desde hoy empieza el cambio de temperatura. Hoy viene el frío y ya lo notamos a primera hora. Ha costado no arrancar, pero ha arrancado. Nos vamos al triángulo del frío, a Molina de Aragón. Empezamos en Checa y pocos son los vecinos que pasean, como Carlos. ¿Qué temperatura ha hecho por la noche? Pues esta noche uno sobre cero, o sea, no ha hecho bajo cero. Lo que baja la sensación térmica con el viento, ¿no? Sí, cuando hace viento hace mucho más frío. Jesús, aquí en el bar es donde mejor se combate el frío. Hombre, mejor que estar en el campo buscando setas ahora, con el fresco que hace, se te queda el agua hasta el aliento. Pues ahora que hablas del campo, me voy yo al campo a ver a Enrique, al ganadero. Tú en el campo notas perfectamente el bajón de temperaturas. Muchísimo, se nota, estamos acostumbrados a estos días de atrás, la calor que ha hecho, y ahora de repente ha bajado las temperaturas y se nota, se nota, hace mucho, bastante frío. ¿Quién lo pasa peor, las ovejas o tú? Bastante más... Yo, los animales con la lana aguantan. Raimundo, qué bien estás aquí con esta verita. Como no tengo leña... Te galletas un poquito porque ha pegado bajón de temperatura. Sí, ha bajado un poco, pero esto todavía no es frío. ¿Tienes fresas a estas alturas del año? Bueno, mira. ¿Cómo le viene el frío al huerto? Fatal. ¿Están ricas todavía? Estas las vas a probar y no están igual que en abril, pero ya verás, esto sí es ecológico. Buenísimo, ya cojo energía para el camino, hasta luego. Dejamos Checa y nos vamos a Molina de Aragón. Ahí están pendientes de las nevadas. Es el centro comarcal de la Diputación. Pedro, aquí en el centro comarcal de Molina de Aragón estáis preparados para, en cuanto haya nevada, actuar, ¿no? Perfectamente, todo preparado. Sales, máquinas de quitanieves, todo. Todo tenemos bien. En ese aspecto estamos bien. Esta noche tranquilito porque no ha helado, ¿no? No, esta noche nada antes. Ayer era un poquillo, pero poco. Vamos, hasta que no empiece a caer más fuerte, pues no creo que echen sal de momento. Pues me voy a ver qué temperatura ha hecho en Orea, que también ha caído bastante. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, ¿qué temperatura ha hecho esta noche aquí en Orea? Frío, frío no ha hecho, pero menos cuatro grados seguro. Bueno, menos cuatro ya es frío, ¿eh? Bueno, pero si no hace aire no se nota mucho. ¿Muchos movimientos de bombonas estos días? Pues sí, ahora con el frío que está haciendo, pues ha empezado a mover las bombonas, sí. En la calle no se puede estar con este frío. Hombre, por supuesto. Siempre coger bombonos ahora. Sí, claro, hay que estar prevenidos, pues si cae la nieve. ¿Está el campo bien para rular? Sí, de momento sí, de momento sí. No ha llovido ni a nevado, pero de momento sí podemos. ¿Qué vas a sembrar aquí? Aquí he sembrado trigo. Tanto en Checa como en Orea dicen que no hace frío, pero yo llevo un rato en la calle y estoy helado. Me voy a tapar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!